Hola, soy Santiago del Matón, policía motorizado, y estoy en el ping-pong de RPP. ¿Qué signo eres? Tauro. ¿Cuál es tu mayor cualidad? Juego muy bien al fútbol. ¿Baladas o reggaetón? Baladas. ¿Lema de vida? Fútbol. ¿Momento más feliz? Cuando Argentina ganó la Copa América. ¿Momento más triste? Cuando perdimos la final con Alemania. ¿Qué efecto cambiarías? Mi pegada con la izquierda. ¿Comida favorita? Cebiche. ¿Bebida favorita? Pinta cola. ¿Eres celoso? Nah. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Cuál es tu opodo? Chango. ¿Viaje soñado? Tokio. ¿Libro favorito? La conjura de los necios. ¿Equipo de fútbol preferido? Gimnasia de Grima en la Plata. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Si no fueras músico, qué serías? Jugar de fútbol. ¿Película favorita? Héroes. ¿Canción favorita? Navidad es una tómbola. ¿Músico favorito? Lionel Richie. Listo, eso fue el ping-pong de RPP.